¡Muy tan lucente! ¡Muy mal, Mandroid! Creo que retienes a nuestros jóvenes amigos en contra de su voluntad. ¿Ellos son Robby y Mo? ¡Un paso atrás, señor! ¡Mandroid! ¡Señor Mandroid! ¡Ese no es mi...! ¡Mecra arañas! ¡Les puedo hacer los miedos por miedos! ¡Ya no los fabrican como antes! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay ningún tipo de contigo! Elita 1 ¡Qué tal un bailecito de sepko en Autobot! Por los viejos tiempos No se preocupen, su mamá lo tiene controlado Megatron, cúbreme Evolve la batalla de Korva Voy por Twitchy Trash Muy bien niños, afuera, ahora No te estás esforzando, ¿verdad? Pero ni un poco Un repartidor de información de vida o muerte ¡Qué coincidencia! Estaba sacando mi colección de Bumblebee Aquí tengo de todo Excepto tu autógrafo ¿Qué dices? ¿En toda mi colección? Espera, ¿se supone que soy yo? ¡Sí! ¿No están bonitos? Oye, pero yo no tengo las cejas así Dame fuerza ¿Sabes qué? Deja la caja Te la devuelvo cuando termine Mi cara no es un juguete Se suponía que esta misión sería fácil Jamás voy a salir de aquí Canal de Optimus Prime Reportando Ah, Megatron Tenía una pregunta para Optimus ¿Puedo llamarlo más tarde? Tal vez yo pueda ayudarte Ah, claro Bueno, hipotéticamente Si tus tropas no te prestan atención ¿Qué es lo que harías? Cuando comandé las legiones de Deceptivus Mi estrategia siempre fue la intimidación Un poco de fuerza bruta Presumía mi armamento Ese tipo de cosas Mi movimiento personal era el Turbo Tornado Módulo de entrenamiento completo Atención, hermanos Iniciaron las clases ¿Es en serio? No, ni siquiera quiero estar aquí ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no puedo cambiar de forma? Se supone que es parte de lo que soy Apuesto a que nadie tuvo que enseñarte a comer manzanas Está bien Lo intentaré otra vez Está entrenando ¡Yo puedo! No necesito la ayuda de ese gran zapilotodo ¿Zapilotodo? Están en todas partes Los Autobots van a derramar anticongelante Cuando descubran que les robamos su reserva Eso les pasa por trabajar con humanos Dulce Energon Justo como dijo mi contacto Mucho Energon Y sin guardias ¿Optimus? Las cosas no siempre son lo que parecen Es tu diálogo para rendirte Los Decepticons jamás caen sin antes pelear Te esperaba que dijeras eso Hace que el trabajo sea más divertido ¡Otom! Sido La guerra ya se acabó Desofrecemos una vida tranquila Sí En la cárcel Lo siento ¡Tenemos que volar! ¡Ah! ¡Tenemos que volar! 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 ¡Ah! ¡Ah!